Tú, a ver, te voy a hacer una pregunta, ¿cómo te gustan las mujeres? Ay, hablo bien cachonda, ¿verdad? No, me, me, o sea, sí, me gustan que sean buena gente, ¿te gustan morenas o güeras? No, no hay pedo, o sea, no, 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 no hay pedo, o sea, lo que caiga es bueno, yo, sí. ¿Te gustan grandotas? O sea, que estén altotas así o no, hermoso. No, no importa, yo sí está guapa, yo, yo, yo le entro, o sea, si está bonita, va. O sea, morenita, ¿te gusta más? Pudiera ser, o sea, sí, también, si está morena, está buena, va, sí, 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 entra, sí, entra. Sí, o güeritas como yo. También, o sea, o sea, no, hay de todo. O sea, sude y sude aquí del cuello, amigo, parece que. No es cierto, no es cierto, ¿cómo qué? Yo no sudo. No seas mentirosa. ¿Qué te pasa? Eso. Ven, hermoso. Ven. No puedo. Dame tu mano, pata. Ven, acércate a mí. No, no, eso no puede. Eh, eh, Rubi. Eso no se puede, Rubi. Qué gay me saliste. ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo. ¿Por qué no puedes? Sí puedes, pero no quieres. No, 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 es que sí me, sí me. Si no, si no te acercas, me voy a acercar yo a ti, para darte. Espérate, no, cálmate. No. Se le iba a dar en la nuca, como dice. Está bien nervioso, pobrecito. Voy a volver a venir, chiqui, no te preocupes, para ponerte más. No, no creo, no creo, pero bueno. ¿No crees? No, ojalá. No crees, amigo. No crees, hermoso. Oye, me caíste muy bien, de ahora que me caíste. Me caíste muy bien. Después voy a volver. ¡Culo! Echa cool. ¿Qué más, amiga? Perdón. No, muy seguro. Te puse todas las teclas, ¿verdad? Y por eso te pusiste nervioso. ¿Qué más dicen, amigo? Beso, culo, ¿ya ves? Beso. No, no, eso me regañaba. Beso, Jotas. No, me regañaba. Mira, mira, mira cómo te llegan mensajes. Hombre, están cañones. Gracias a todos. No, o sea. ¿Qué? O sea, te estoy viendo nada más, te pongo nervioso. Más o menos. Sí, no, que... Ven, papi. Que haya querido, que haya aceptado venir a mi programa, va, que me haya apoyado. Muchas gracias, gracias. Pero mírame aquí, dímelo, dímelo aquí. La gente está ahí, gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias, va, por venir. Qué linda es. Oye, ¿me vas a invitar a tu show de perdido? Sí, ahí voy a estar. Sí, o sea, puede ir, comadre, o sea, claro. ¡Quítate la mano, Cuco! ¡Quítate la mano, Cuco! No, no. Ándale, Cristian. No, me meto en problemas, comadre. Ya, deja de decir que te metas en problemas. Te están poniendo ahí de que no seas Joto, no seas culo. La banda, se van a dejar caer con las donaciones, ya se van a parar, ya los últimos minutos. Si llegamos, si llegamos, sí. Si donan, sí, si donan, sí, mi comadre. Y, pues, gracias. No, no, ya de todo corazón, comadre, muchas gracias. Gracias, amigo. Qué amable. Por invitarme. Gracias, gracias. Cuando quieras, aquí voy a estar, ya fuera de juego. Y, pues, un gusto estar aquí. Y felicidades por todo tu show y todo tu onda que traes aquí. Y del YouTube, Instagram y todo. Muchas felicidades, sí. Gracias a todos. Y para toda mi banda, ahí les doy un regalito de parte de Emma Huevo. Síganlo en las redes sociales, Emma Huevo. La, la, mi comadre. Vamos a ver, dele, comadre. Ahí está, para que me sigan. Ay, no, si traigo nalga, mira. La sentadilla sí, sí hechizan, hermano. Besitos para todos. Ahí está. Saludos a todos. Adiós. Adiós qué, güey. Adiós, ya acabamos, Rubi, despídete. ¿A poco ya acabamos? Ya. ¿Y el beso? No, 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 no. Adiós. No se enoje, Arturo, dale.